Gracias por estar con nosotros, aquí está la información más importante que estaremos desarrollando en el video para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Joe Biden hizo unas declaraciones fuertes en las últimas horas respecto al posible uso de armas nucleares por parte de la Federación. ¿Qué fue lo que dijo? Los ponemos en contexto aquí en el video. El riesgo de un armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, así lo ha asegurado el presidente Joe Biden. En unas declaraciones en las que cuestionó la doctrina nuclear rusa y advirtió que el posible uso de un arma nuclear táctica podría desembocar rápidamente en la destrucción mundial. Presidente de Ucrania le pide a la OTAN asustar a Rusia para que no utilice armas tácticas nucleares en el campo de batalla. ¿Qué debería hacer la OTAN? Eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. Pero sobre todo vuelvo a hacer un llamamiento a la comunidad internacional, como antes del 24 de febrero. Ataques preventivos, para que sepan lo que les pasará si las usan. La respuesta a esta petición no se hizo esperar por parte del Kremlin. Funcionario ruso advierte que el conflicto en Ucrania es con la OTAN y está en juego el orden internacional. Muchos de los estados miembros de la ONU han abierto los ojos y son absolutamente conscientes de que es una situación con numerosos matices. Están al tanto de que no hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, como afirma Estados Unidos, sino que está llevándose a cabo una guerra indirecta de la OTAN contra Rusia. Ucrania avanza en la contraofensiva. Ejército ruso recupera algunas zonas que había perdido. Autoridades rusas dicen que están haciendo detener el avance de las tropas ucranianas. Les tenemos varios detalles al respecto. Putin en su cumpleaños ha dicho que los países amigos de Rusia han comenzado a distanciarse del dólar. China despliega a bien más avanzados en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos y Reino Unido realizan simulacro de drones marinos en el Golfo Pérsico. Elon Musk vuelve y juega. Volvió a dar una propuesta para evitar una guerra entre China y Taiwán. ¿Qué fue lo que dijo? Ya les contamos. Los invitamos al contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia y aquí está toda la información en Noticias de Última Hora. Punte al día con la información. Hola, saludo cordial para todos. Una de las noticias relevantes que ha tomado fuerza desde el norte son las palabras que ha lanzado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en las últimas horas sobre el conflicto ruso-ucraniano. Las declaraciones de Biden están haciendo mucho ruido porque, según el demócrata, el riesgo de un armagedón nuclear, así lo llamó armagedón nuclear, es más alto ahora que desde la crisis de misiles de Cuba desde 1962. Según el mandatario, todo porque los funcionarios eslavos han repetido y han expresado en varias ocasiones la opción de utilizar armas tácticas nucleares en Ucrania luego de sufrir varios reveses, según Joe Biden, en la invasión u operación militar rusa en el país que dirige Volodymyr Senensky. El riesgo de un armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, así lo ha asegurado el presidente Joe Biden, en unas declaraciones en las que cuestionó la doctrina nuclear rusa y advirtió que el posible uso de un arma nuclear táctica podría desembocar rápidamente en la destrucción mundial. Biden advirtió en rueda de prensa que el presidente de la federación no está bromeando con el uso de las armas nucleares tácticas, diciendo que no se ha enfrentado a una crisis como esta, la que actualmente se está viviendo desde la crisis de Cuba en 1962, la popular crisis de los misiles. Biden le advirtió a la federación que el uso de un arma nuclear táctica daría paso a un descontrol rápidamente y provocaría una destrucción a nivel global, señala que no existe la posibilidad de usar un arma táctica y que esto no acabe en un armagedón. Ahora, escuchen, sé que más de uno ya lo ha oído, pero aquí el mismo presidente Zelensky recientemente le ha pedido al norte, a occidente o específicamente a la OTAN, ante el supuesto temor de la utilización de armas nucleares de Rusia en Ucrania, el presidente ha pedido un ataque nuclear preventivo contra la federación, como una manera para ajustar al oso en el krenin. ¿Qué debería hacer la OTAN? Eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares, pero sobre todo vuelvo a hacer un llamamiento a la comunidad internacional, como antes del 24 de febrero, ataques preventivos, para que sepan lo que les pasará si las usan. Fue lo que dijo Zelensky en las últimas horas, como un llamado a la acción, a tomar acción en contra de Rusia y esto fue en una videoconferencia en el Instituto Lowy de Australia. Obviamente desde el krenin las reacciones no se han hecho esperar a las fuertes declaraciones del mandatario ucraniano. El portavoz del krenin, Dmitry Peskov, pidió la misma jornada a la comunidad internacional, sobre todo al norte y al Reino Unido, prestarle atención a las palabras del mandatario ucraniano, advirtiendo que estas declaraciones no son más que un llamamiento a iniciar una guerra mundial de consecuencias imprevisibles y monstruosas. El vocero presidencial también dijo que estos países occidentales son los responsables de las declaraciones de Zelensky, ya que dirigen de facto las actividades en Kiev y hablan de las intenciones de una supuesta defensa hasta el final. Por lo tanto, desde Rusia están diciendo que serían los responsables de rendir cuentas por las acciones y las declaraciones del presidente actor de Ucrania, señaló Peskov. Es de recordar que otra de los pesos pesados de la política en Europa, el cual les estoy hablando de la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, ha dicho recientemente también a los medios internacionales, instando a Occidente y a Estados Unidos, lo que ha dicho en varias ocasiones el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de un posible hipotético uso de armas nucleares para defender su territorio. Y aunque en muchas ocasiones Estados Unidos quiso darle órdenes a Merkel, porque también se las dio, Merkel también se caracterizaba como una gran estadista y dama de hierro, que cuando tenía que decir las cosas, las decía. Y ahora, la política alemana lanza esta seria advertencia citando las palabras de la ex canciller de Alemania. Escuchen bien, lo dijo recientemente, hay que tomar las palabras de Putin en serio y no catalogarlas como fanfarronadas. Tratarlas con seriedad no es un signo de debilidad o apaciguamiento, sino una señal de sabiduría política. Esto lo dijo Merkel en una conferencia el día 27 de septiembre de 2022. Y escuchen, aten cabos, saquen sus propias conclusiones, porque Merkel dice que este enfoque actual de la política internacional que está presentando Occidente a nivel actual daría paso y abre la puerta para lo inimaginable. Ustedes pueden ir sacando conclusiones a lo que se está refiriendo, la situación a la que se está exponiendo el mundo, según Merkel, si no se bajan los ánimos y los desideles entre las potencias nucleares. Bajo las premisas de los expertos, se hablan en medios y en canales especializados militares independientes, aducen que el tema sí es muy complicado, sobre todo porque en algunos puntos han podido avanzar las fuerzas ucranianas gracias al apoyo de armas de largo alcance que ha suministrado Estados Unidos al ejército ucraniano. Y esta información la ha suministrado el mismo Kremlin, aduciendo que se tiene esta opción solo pues en el caso para eliminar grandes concentraciones militares de líneas enemigas u romper las líneas del frente ucraniano. Ustedes lo han venido a escuchar de parte de algunos funcionarios de Rusia. La portavoz de la Cancillería de Exteriores hace poco, el mismo embajador ruso de Estados Unidos, Anatoly Antonov lo han expresado y han dicho, el hecho de que se envíen armas a Kiev los hace parte directa del conflicto refiriéndose en el norte y en ese orden de ideas y con la anexión que se ha hecho recientemente por parte de Vladimir Putin a los territorios ex ucranianos y que ahora los han validado, que ya son parte de Rusia, las cosas pueden dar un giro muy fuerte. Los especialistas dicen que se puede dar hipotéticamente el uso de estas ojivas nucleares tácticas para destruir concentraciones enteras del ejército adversario y lo que podría ocurrir ahora es que desde el Ministerio de la Defensa opten por recurrir a este tipo de armas ya que Ucrania no posee armas nucleares por lo que el conflicto no tendría escala regional. Además porque según las hipótesis de algunos expertos en temas militares y políticos no verían la posibilidad de que la OTAN intervenga directamente en el conflicto por la simple razón de que Ucrania no hace parte de la OTAN y por lo consiguiente no se activaría el artículo número 5 que dice que cualquier nación perteneciente al bloque militar si es agredida todos los aliados irían en su defensa. Por lo tanto, pues según los expertos en diarios eslavos presumen que esto lo que está haciendo ahora Rusia y con estas advertencias de que podría utilizar armas más avanzadas como las estratégicas ojivas nucleares tácticas sería una nueva estrategia que estaría en la mesa y que tomaría en el combate para hacer perder fuerza en equipos y personal al ejército ucraniano por lo que esto tiene bastante preocupado al presidente Zelensky que por eso está pidiendo que la OTAN asuste a Rusia con un ataque preventivo para evitar que se tomen este tipo de acciones en el campo de batalla porque sería el final para las aspiraciones de ganar la batalla por parte de Ucrania y la opción para Vladimir Putin de cumplir a los pueblos adheridos de brindarles la seguridad por parte de la federación aunque mucho se ha especulado en los medios que existe la posibilidad de que esta guerra tome escala regional y luego presuntamente se vuelva mundial tenemos que tener en cuenta un solo dato porque ahora no daría argumentos válidos a ese tipo de información de que se pueda convertir en algo real una guerra, una tercera guerra mundial pues según los expertos desde la OTAN han rechazado que por ahora la petición que ha hecho Zelensky de hacer parte del bloque militar no sea posible por las implicaciones, por las mismas implicaciones que conllevaría llevarlo a la práctica Ucrania siendo parte de la OTAN esto sería ya una declaración de guerra directamente con Rusia es decir, ese sí sería un factor decisivo para que desde el Kremlin y la OTAN piensen en apretar el botón y no le daría alas a la OTAN para que le lance un salvavidas a su apoyo directo desde la organización que dirige Stoltenberg y que también preside Estados Unidos para Ucrania entrar en la OTAN no le darían la oportunidad porque sencillamente saben lo que esto implicaría por lo que también es improbable que algún país dicen los expertos por muy inamistoso que parezca se atreva a luchar directamente contra Rusia aún sabiendo, como lo decimos, todas las consecuencias e implicaciones de forzar un conflicto a gran escala sería un desastre para la humanidad lo cierto es que estaremos muy pendientes de esta información pero vamos a avanzar con más noticias en las últimas horas el ministro de Exteriores Sergei Larroff ha hablado respecto a la petición que hizo Zelensky a la OTAN de que hubiera un ataque preventivo por parte de la OTAN contra Rusia según Lavrov, el ministro ruso dice que Ucrania crea riesgos relacionados con el uso de armas de destrucción masiva y la declaración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre un ataque preventivo contra Rusia por parte de la OTAN es una prueba de ello declaró el ministro de Asuntos Exteriores en las últimas horas cito las siguientes palabras sin duda no podemos permanecer en silencio ante las discusiones que han ido creciendo últimamente sobre el posible uso de armas nucleares y especialmente en ese sentido no podemos permanecer en silencio ante las temerarias acciones del régimen de Kiev que están dirigidas a crear riesgos de varios tipos de armas de destrucción masiva afirmó Sergei Larroff durante la cuarta reunión de la Comisión del Consejo General del Partido Rusia sobre la cooperación internacional y apoyo a los compatriotas en el extranjero señaló que una operación militar especial había descubierto la existencia de programas militares biológicos en laboratorios del territorio ucraniano mientras continuaban los ataques a la central nuclear de Zaporosí en lo que viene denunciando las últimas horas el ministro y ahora amigos escuchen que acaba de decir un funcionario de Rusia les hablo tácitamente de Dmitry Poliansky quien es el embajador adjunto de la Federación de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas y esto le hemos venido advirtiendo que esto se está viendo actualmente entre Rusia y Ucrania en la ayuda de Occidente y Estados Unidos Zelensky obedecería a un reordenamiento de enfoques políticos en el mundo es decir una nueva dirección del orden mundial que está en juego el funcionario ruso habló con un medio y ha dicho que el conflicto de Rusia con Ucrania no es otra cosa de un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia y ha lanzado las siguientes declaraciones que ese conflicto define el nuevo orden internacional y advierte que un orden libre es posible fuera de la hegemonía de Occidente muchos de los estados miembros de la ONU han abierto los ojos y son absolutamente conscientes de que es una situación con numerosos matices están al tanto de que no hay un conflicto entre Rusia y Ucrania como afirma Estados Unidos sino que está llevándose a cabo una guerra indirecta de la OTAN contra Rusia las palabras del funcionario que también ha dicho que esto que está pasando conlleva a la valoración del escenario sé que muchos temen las consecuencias de esa postura por supuesto esto es muy deplorable pero esa es la realidad que existe en la ONU ahora el funcionario cuestiona el hecho de que si los países que apoyan a los eslavos estén en capacidad de decirlo abiertamente por temor a las represalias por parte de el país de el norte y por parte de Occidente no se trata de Rusia y su puesto en el mundo se trata de la independencia de muchos estados se trata de su libertad para adoptar una determinada postura o dar una opinión en la arena internacional por lo tanto lo que está en juego va mucho más allá de las relaciones entre Rusia y Occidente Dmitry Poliansky ha dicho que ahora lo que está pasando no se trata de Rusia sino que es la independencia de muchos estados en el mundo atención a estos datos de última hora Volodymyr Zelensky anunció en las últimas horas que se han liberado más de 500 kilómetros cuadrados pero también se conoce que las fuerzas rusas están apretando y presionando a las fuerzas ucranianas con bombardeos en zonas como Nikolajiv, Zaporosí y Dnipro allí todo indica que Rusia ha infringido fuertes ataques a concentraciones ucranianas que pretendían avanzar en diferentes direcciones según había punto pro las fuerzas rusas recientemente han dado a conocer que controlaban una nueva zona Zaitsevo en la región de Donets más de 100 soldados de las brigadas de asalto montaña 58 y 128 de infantería motorizada de las fuerzas armadas de Ucrania así como vehículos de combate de infantería han sido eliminados en las últimas horas por la arremetida de las fuerzas rusas según había punto pro se dice entre otras cosas que los militares rusos han logrado detener el contraataque de las tropas ucranianas en dirección a Kupians donde las tropas ucranianas que sumaban hasta tres grupos tácticos de batallones intentaron desarrollar la ofensiva en dirección al asentamiento en Perchotrapneve Kislovka y Perestovoye según el ministerio de la defensa de Rusia como resultado del ataque inesperado de las fuerzas de Ucrania las unidades ucranianas perdieron al menos 120 unidades militares así como también mercenarios así como al menos tres docenas de equipos militares incluidos cinco tanques de batalla este mismo diario también habla del ataque inesperado de las tropas ucranianas en donde se habla que llegaron a la frontera de la región de Lugans y después de avanzar en el área del asentamiento de Grecovka el ejército ucraniano ocupó el asentamiento de Maquepka ubicado a kilómetros de profundidad en la república popular de Lugans aparentemente en el asentamiento de Maquepka podría haber sido ocupado por las fuerzas de la brigada 95 según informaron los periodistas de la publicación militar review hay un revés para las tropas de Polonia dice avia.pro la información es la siguiente a través de pravda.ru las fuerzas armadas rusas destruyeron un autobús con 20 mercenarios de Polonia al ser golpeados por un misil antitanque dicen que los mercenarios polacos que participaban en la lucha al lado de Ucrania se redujeron significativamente y se sabe aquí se habla que gracias a la inteligencia militar rusa detectaron el bus que transportaba a estos 20 aliados de Ucrania y en cuanto establecieron las coordenadas allí infligieron el certero golpe sobre el autobús que se desplazaban los miembros de la PCM polaca de la ATGM aviones de combate rusos en las últimas horas golpearon tropas ucranianas en las que avanzan en Kremlin los aviones de combate rusos SU-30SM que anteriormente participaron en ataques contra las fuerzas ucranianas durante el ataque a Limán también estuvieron realizando estas misiones al ministerio de la defensa de Rusia se utilizaron bombas de aire para el ataque como también se observó durante el asalto de las tropas ucranianas en el asentamiento de Limán según había punto pro los cazas SU-30SM han demostrado ser bastante exitosos en el marco de la operación militar en curso sin embargo dado que las tropas ucranianas utilizan activamente sistemas de misiles antiaéreos portátiles el uso de cazas para atacar con bombas no guiadas se asocia con una serie de riesgos para la vida de los pilotos de otro lado se sabe que en el este las fuerzas ucranianas continúan avanzando en la contraofensiva contra las unidades rusas en el noreste de la región de Kharkov cerca de Kupyans y también amenazan de ir contra las posiciones de los rusos en Kremina Sivatove específicamente en la región de Lugans de otro lado se sabe que las tropas rusas están tejiendo ataques terrestres y aéreos en la zona de Donets y se habla de los territorios capturados en Bakhmut y desde las autoridades rusas en la zona de Donets dicen que lograron capturar tres asentamientos que estaban en manos de las fuerzas ucranianas y en el sur todo indica que los rusos estarían estableciendo sus posiciones de ataque frente a la contraofensiva ucraniana que va con una gran cantidad de hombres para seguir rompiendo las líneas del frente ruso que también ha demostrado un nuevo aire en la defensa de los territorios anexionados por la federación y ahora la lucha es total el ejército ruso ha lanzado una intensa ofensiva en la zona en disputa bloqueando accesos a Lisi Chance se sabe que esta ofensiva está cubriendo los accesos de Lisi Chance después de un contraataque fallido del ejército de Ucrania en el área en disputa como resultado del cual destruyeron una gran cantidad de equipos militares de las fuerzas de Ucrania en esta ofensiva hasta la fecha al frente está enmarcado por los enfrentamientos que son bastante difíciles entre el lado ruso y el lado ucraniano según el secretario del consejo de la seguridad de la república de Chechenia Aludinov el ejército ruso avanza intensamente en esta dirección y está recuperando terrenos que había perdido con Ucrania cito las palabras del representante todos los días escuchamos que el enemigo avanza en nuestra dirección que tiene algunos éxitos serios quiero señalar que en nuestro sector del frente nuestros combatientes junto con el segundo cuerpo de ejército de la milicia popular de la república popular de Lugans el grupo Wagner todos los días avanza lentamente en dirección al enemigo estamos apretando algunas secciones del frente dijo Aludinov según el funcionario el frente tiene una naturaleza muy importante ya que permite cubrir Lizzie Chang de las ofensivas de las tropas ucranianas y al mismo tiempo brinda la oportunidad de organizar una contraofensiva en dirección de Limang mucha atención porque en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado este viernes que los países de la comunidad de estados independientes empezaron hace tiempo a transitar por las transacciones en monedas nacionales según el mandatario este paso puede ayudar a los países de la CEI a desarrollar el comercio dentro de la mancomunidad Putin que celebra hoy su cumpleaños número 70 participó en una reunión informal de líderes del CEI en Sánchez Péterburgo las armadas de Estados Unidos y del Reino Unido realizaron este viernes un simulacro conjunto en el Golfo Pérsico en los ejercicios participaron un total de tres vehículos de superficie no tripulados Sail Drone Explorer dos buques de guerra estadounidenses y dos británicos durante el simulacro que se llevó a cabo en aguas internacionales frente a las costas de Bari contó con la participación de la quinta flota de Estados Unidos y la manila real británica los drones buscaron objetivos y enviaron las imágenes captadas por sus cámaras tanto a los buques de guerra como al centro de comando naval en tierra permitiendo que un sistema de inteligencia artificial analizara la fotografía según la AP el vicealmirante Brad Cooper comandante del comando central de las fuerzas navales de Estados Unidos la quinta flota y las fuerzas marítimas combinadas de Estados Unidos elogiaron los resultados de los ejercicios y explicaron la finalidad ya hemos logrado más de hoy de lo que muchos podrían haber imaginado posible cuando comenzamos afirmó el objetivo es una red distribuida e integrada de sistemas operados con nuestros socios para expandir significativamente hasta donde podemos ver agregó los Tide Explorers son drones acuáticos disponibles comercialmente capaces de permanecer en el agua durante largos periodos de tiempo esa característica los hace atractivos para la armada de Estados Unidos ya que en su área de operaciones en la región se extiende a lo largo de 8 mil kilómetros pasando por el canal del Suez en el mar rojo en el golfo domani en el estrecho de Ornus y en el golfo pérsico no importa qué fuerza tengas no importa David no importa qué fuerzas tengas no puedes cubrir todo eso comentó Timothy Hawkskins portavoz de la quinta flota con sede en Oriente Medio tienes que hacerlo de una manera asociada e innovadora y en las últimas horas mucha atención porque el ejército chino ha estado desplegando aviones mucho más avanzados sobre sus costas y el estrecho de Taiwán para salvaguardar la integridad territorial indicaron expertos tras la emisión de una serie de documentales en la televisión estatal china central recoge South China Morning Post la fuerza aérea y la armada de China han estado desplegando aviones para expulsar a las aeronaves extranjeras desde que Pekín anunció el establecimiento a la primera zona de identificación de defensa aérea del país en el mar de China Oriental a finales del 2013 según la serie de ocho partes lanzada con motivo de la conmemoración del día nacional celebrado el primero de octubre según la CCTV Li Xie piloto de la armada de China dijo que cuando se trata de aviones militares extranjeros provocadores que vuelan regularmente al mar de China Oriental solo hay encuentros visuales ya que no permitiremos ninguna imprudencia dijo el funcionario Pekín ha enviado a los mares de la China Oriental y mediridional la mayoría de los aviones y drones de la fuerza aérea de la armada desde el avión de combate J7 de la década de 1960 hasta el último caza furtivo de quinta generación J20 bombarderos H6K y aviones de alerta temprana y un nuevo avión de vigilancia construido sobre la plataforma de la aeronave de transporte J8 explicó al periódico SCMP Fu Kian Shao especialista en equipamiento retirado de la fuerza aérea de China la capacidad y superioridad aérea del ejército chino ha mejorado en la década transcurrida desde el establecimiento de la zona de identificación de defensa aérea en el mar de China Oriental dijo Fu apoyado por su nuevo y avanzado avión nacional de alerta temprana KJ500 el avión J20 del ejército es capaz de encontrar sus rivales como los cazas furtivos estadounidenses F-35 y F-22 antes de ser descubierto lo que le ayudaría a ganar en un combate aéreo crítico analistas creen que la misión de los detalles de las misiones de los pilotos chinos pretenden demostrar que el ejército chino estaría preparado para el combate en una posible guerra un posible conflicto con Taiwán pero solo es una estrategia de disuasión en las últimas horas y ya con esto vamos terminando Elon Musk vuelve a hacer noticia recorremos que hace pocas horas Elon Musk fue muy criticado y por otro lado pues fue también elogiado por una propuesta que lanzó para que se acabe el conflicto entre Rusia y Ucrania hasta tal punto que le dijeron que era pro-ruso pero bueno en las últimas horas Elon Musk también lanzó otra propuesta para evitar una guerra entre China y Taiwán dijo Elon Musk Taiwán debería convertirse en una zona administrativa de China para evitar un conflicto como lo decimos el director ejecutivo de Tesla propuso en su cuenta de Twitter un plan de resolución pacífica en el conflicto de Ucrania y en las últimas horas ha declarado que un conflicto en torno a Taiwán es inevitable y sugirió que la isla se convierta en una región administrativa especial de China para evitarlo que dijo Elon Musk mi recomendación sería idear una zona administrativa especial para Taiwán que sea razonablemente aceptable dijo Musk en una entrevista con el diario británico Financial Times creo que probablemente pueda lograr un acuerdo que sea más indulgente que el de Hong Kong añadió reconociendo que probablemente esta solución no le gustará a todos esta semana como lo decimos el mismo director de Tesla había propuesto una resolución para que sea pacífica y que acabe con el conflicto entre rusos y ucranianos y la iniciativa pues abarcaría cuatro puntos fundamentales bajo la supervisión dice Musk de la organización de las Naciones Unidas los referendos en las regiones anexionadas aceptar que Crimea es parte de Rusia garantizar el suministro de agua a la península y mantener el estatus neutral de Ucrania representantes del gobierno de Ucrania obviamente manifestaron su rechazo al empresario incluso presidente Vladimir Zelensky decidió publicar su propia encuesta cual Elon Musk te gusta más incluso el mismo presidente Volodymyr Zelensky publicó su propia encuesta cual Elon Musk te gusta más tuiteó añadiendo dos opciones el que apoya a Ucrania o el que apoya a Rusia esto es lo que está sucediendo en las últimas horas señoras y señores muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros por su audiencia en cualquier parte del mundo donde nos está viendo los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas si creen que el contenido relevante nos acompaña con la manito arriba un abrazo para todos Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido información noticias noticias todo lo que necesitas saber en noticias de última hora no 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 Gracias.